Un paro provincial se está acatando en Patás. La demanda principal es que se asfalte la carretera nacional que tiene esta provincia liberteña. Hay una comisión en Lima que se reunirá con la presidenta de la república. Con palos, piedras y vehículos fueron bloqueadas las carreteras en la provincia de Patás, región La Libertad. Hasta los comerciantes se unieron al paro provincial y por medidas de seguridad también cerraron sus negocios. La demanda principal de esta medida de fuerza es la doble vía y asfaltado de más de 250 kilómetros de carretera, desde Puente Payar hasta Puente Mamaguaje. No debería haber bloqueos, pero sin embargo, ahí arriba sí se ha dado algunos bloqueos, por ahora pacíficos. No han causado ningún destrozo, pero se han apostado en varias vías de acceso, como cerrando toda la subida a la zona de Patás. En este momento tenemos 160 efectivos allá en la zona. Hasta el momento no se registraron daños a la propiedad privada. Hay bloqueos en el Puente Payar de la provincia de Sánchez Carrión y Puente Mamaguaje en Patás. Además, se registraron bloqueos en los accesos norte, sur y este de Tayabamba. Nosotros hemos distribuido en cinco puntos esenciales, pero los bloqueos se vienen dando en pequeños grupos en diferentes lugares. Han tratado de ocupar diferentes zonas para poder bloquear todo el lugar. Está restringido el acceso a esa zona, pero estamos a la espera del acuerdo que puedan tomar en la ciudad. Sí, sí, sí. Allá lo estamos cubriendo con fuerzas propias. Allá tenemos todo ese personal que está trabajando ya de todo el tiempo del estado de emergencia. Una comisión de alcaldes, consejeros regionales y dirigentes de las rondas campesinas viajaron a Lima para reunirse con la presidenta Dina Boluarte. Mientras esperan estas noticias, se preparan ollas comunes. Bueno, en este momento aportando también aquí a nuestra compañera Rondera, que están en el lavado de las papas. En este momento también están a ellos mismos también apoyando, ayudando en el lavado de la riquísima papa que tiene aquí el distrito de Chugaya. Ahí están los conductores, los quienes están en paso por acá por el distrito de Chugaya. La comisión se reunirá este martes a las 3 de la tarde con la jefa de Estado y sus ministros para definir el cronograma de los expedientes técnicos de la carretera nacional, que se dividió en tres tramos. El primero de Puente Mamaguaje a Tallabamba, que estaría listo en diciembre del presente año. El segundo de Tallabamba a Puente Chagual, que estaría listo en julio del 2025. Y el tercero de Puente Chagual a Puente Payar. La presidenta Dina Boluarte ya se habría comprometido a colocar la primera piedra del asfaltado en cualquiera de los tramos, pero este martes recién se definirá todo. Y bueno, las pistas...